Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las siete en la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio. Eran las nueve en la mañana, santo domingo, ocho de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto quien me va a encontrar. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Volver Volver